dar una palabra o quizá compartiendo un tiempo entre amigos, comiendo hay muchas formas de dar y de mostrar el amor de Dios a la gente en la medida que nosotros vivimos y nos involucramos con las necesidades de los demás no solamente Dios te va a dar cosas nuevas sino que además vas a sentir una plenitud y una felicidad incomparada no hay nada más lindo que brindarse al otro por algo la palabra dice que mejor es dar, mucho mejor es dar que recibir porque de verdad se vive algo tan hermoso adentro, en el interior de uno que uno quiere seguir dando y seguir dando entonces comienza ese círculo que yo les digo uno da y Dios te da, uno da de lo que Dios te da y así se va generando esto y se hace interminable ahora en la medida que nosotros vivimos por ahí pendientes de nosotros mismos siendo totalmente egoístas, pensando y pendientes de lo que tenemos de lo que no tenemos, de lo que nos hace falta ahí es donde ponemos el tapón y ahí es donde vamos a empezar a sentirnos insatisfechos, infelices y nos vamos a preocupar y afanar porque no llego a fin de mes porque no tengo trabajo, porque me va mal en esto parece que todo lo que hago me va mal, todo lo que emprendo me va mal claro, te va a ir mal porque vivís pendiente de vos mismo y tu corazón es egoísta ahora cuando vos pones a Dios en primer lugar todo eso que a vos te preocupa, todo eso que a vos te afana y todo el día vivís pendiente de eso cuando Dios es el primero, Él se ocupa de darte eso ¿sí? porque el reino de Dios merece el primer lugar ¿sí? buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que te preocupa, ropa, dinero, comida, sueños, proyectos todo eso, Dios te dice, quedate tranquilo, yo me ocupo de eso tú, ocúpate de mí primero de mis cosas y muchas veces el reino de Dios porque uno, quizás algunos se preguntan ¿qué es el reino de Dios? y hay un montón de cosas que involucran el reino de Dios pero entre otras el reino de Dios tiene que ver con las personas ¿sí? Jesús vino solamente por las personas a morir por cada uno de nosotros no hay nada más importante para Dios que ustedes que yo y todos nosotros Jesús ni siquiera tenía casa ni siquiera tenía un lugar donde dormir pero vivía rodeado de gente era el pastor con olor a oveja esos pastores que están siempre metidos en el rebaño ese era Jesús era el pastor con más olor a oveja que podría haber